¡Suscríbete! 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 Decían con sabero y galvo ¡Ay! ¡Ay! Toda mucha hacha de un pueblo de Almería que dice cruzaré mi galvo La cuenta está clara y fría y el que se arriba a un buen árbol ¡Ay! ¡Qué buena sombra! Lea copia siempre la copia la copia la copia la copia la copia la copia Gracias.